El avaló que no existió. Un invento de... de alguna fuerza superior. ¡Ay! Me siento bien. Es gracioso. Pero perturbador. Es... es extraño. El dibujo de pan. De mi carpincho. ¡Guau! Sentimientos encontrados. Bastantes sentimientos encontrados. Demasiados sentimientos encontrados. ¡Eso existe y es horrible! ¿Qué es esto? Tranquilos. Ya está muerto. Y vosotros a salvo de su veneno. Seguid viviendo. Yo salvaré siempre. Sale un tumor en una orca. Si me niego a que no se vean mis cuatro memes, ¿qué harás? Pues, ¿eh? Bueno. Te aplicarás lo que se llama martillo a este. Te ven en el bloque. Te ven en el bloque. Compran cosas. ¡Ay! Twitch, chat. Y yo en el banquillo de los acusados. ¡Ay! Twitch usuarios. Reconocen a este usuario. Sí. Dijo que hiciéramos memes que le gustaran y los venía. Son muchos y me da pereza. Y no los ha visto. ¡Mira los memes! ¡Oblígame! ¡Spamearemos start! Pondréle motemode. ¡Música con copy! ¿Por qué está la moneda ahí arriba, tío? ¿Qué? Sí que tiene copy. Sí, sí. Ya veo, ya. ¿Qué es esto? El chamata del Saini. Y ya sin consumir el primer episodio. ¡What! ¿Pero qué es el cabrón pincho este, tío? ¡Oh, wow, wow! Esto es... ¿Y what? ¿Por qué? ¿Y what? ¿Por qué soy una loli rara? Sí, por Dios bendito. Ah, es perturbador esta imagen cuanto menos. Dana domina tricks. ¡Oh, qué gato! Gracias, Renji, por el resto. ¿Por qué hay más carpinchos al lado? Carpinchos everywhere. Ahora el caos llega al 100%. Lo peor es que en el anime es así, empieza a tocar teclas y mierda. Había tantos, ¿eh? Eh, muy flojos los memes, ¿eh? Tendré que no verlos como ha salido en el primero. Muy mal, chat. Muy mal. Baneaos. Bueno, vamos a lo que nos atañe. Los brosalos del avaloque. El avaloque no ha existido. Fue como el primer caosloque. Jamás ha existido. Dios bendito. Ay. A ver, Bowis, gracias por el otro sub, compañero. La suma sigue, cabra. Cada vez falta menos para llegar al mes memético. Sí. Gracias por seguir por aquí, chicos. A ver, voy a encender el cacharro. No, no, no. Estados quietos. A ver, voy a explicar cómo va a ir el asunto, ¿de acuerdo? Viendo que somos más o menos... Somos menos de la mitad ahora mismo que ayer. Voy a dejar la barra al 70% de base y volverá al 70%. He subido la duración a 45 segundos del caos y he bajado el CD a 450 segundos, creo. Mi intención es cuando vayamos avanzando en los gimnasios, la duración del caos aumentará y bajará el CD por cada gimnasio, ¿de acuerdo? Lo que haré es estabilizar la barra en un porcentaje fijo dependiendo de la gente que haya de empezar el directo. Creo que es lo más sensato. Así que voy a ir encendiendo las cosas. No, no, el bot aún no lo he encendido. Es que sois unos ansias. Si he puesto las cosas bien, ahora... Saldrá la barra ahí arriba. ¿Por qué me hacen tres rotales al navegador ahora cada vez? Si va antes de puta madre. Switch con sus mierdas. Cada vez que empiezo ahora en lo que me toca abrir una pestaña nueva del navegador. ¿Veis? ¿Veis? Ahora la barra está ahí al 70%. Y eso. Juzguen gustos. Hagan lo que tengan que hacer. Lo tendréis más fácil. Ah, por cierto, he nivelado el equipo. Algunos me habéis comentado algunas ideas interesantes en lo que viene siendo para mejorar el bloque y tal. Muchas cosas no se pueden aplicar, ¿vale? Porque hay gente que dice, guau, ¿y si hacemos que por una suscripción baje X? No sé qué. El bot no está adaptado para algo así. Desconozco si se puede adaptar así porque yo no he hecho el código. Así que no lo sé. Pero de momento puedo tocar los parámetros. Ya se podrá mirar. Otros que pusiera estados alterados. Que dejara jugar al chat en democracia y cosas por el estilo. Yo creo que es una mala idea porque si algo se vio en el avaloque es que la democracia no tiene por qué funcionar en esto de Pokémon. Porque si hay gente que quiere putear, hay más gente que no quiere putear que los que quieren. Al final la democracia será un arma de doble filo. Así que creo que la gracia está en dejar que sea caótico. Si no, el nombre no tiene ningún sentido. Es lo que yo creo, la verdad. Así que nada, vamos de cara a Brock. Ah, por cierto. He cancelado la Evo de Jesus. Evolucionaba el level 10, por cierto. La he cancelado porque la verdad... La gracia era que la veréis en el streaming, supongo. He usado un aprendido venganza y... Y las... El lloro este raro. Y... Mukagot tiene spider web. Eso. Un poco puta mierda, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Creo que voy a abrir con carpincho y vamos viendo... Que nos podemos encontrar en el combate de Brock. ¿A que ahora le gusta el güey del chino? No he dicho que me guste el güey del chino. He hecho que, bueno, que si evoluciona... Fuera de cámara, pues no sería como un poco... Puta mierda. Creo yo. Bueno, Brock, ¿qué te cuentas? Dime cosas bonitas. Dime cosas al oído. Ay. Te chalengueo. Ven a mi, puto. Ah. ¿Eh? A parte de arriba la veo aquí rara. Pero la veis vosotros bien en el estoqueo. Bueno, Brock, puto. Te voy a reventar. Geodude, el tío de la tierra. Te voy a pegar con el carpincho una pistola de agua y te va a asignar a la puta. ¿Qué te vale? Toma con crítico, chaval. Eh, así. A tomar por el culo. Carpincho al 14. El nivel máximo de Brock es 14, pero como estoy peleando ya... Da un poquito igual. Onix. Por cambiar un poco estoy por sacar a... No, 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 no. Dejo carpincho. Eh, 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 eh. Yo le veo forma de carpincho al... Al Squirtle. Oh, Dios, ha hecho toda dura. Qué puto. ¡Le está oprimiendo! Ya no está oprimido, amigo. Eh, 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 eh. Casi al 15, loco. A Loran Geodude. Esto era roca a cero, ¿no? O algo así. Dios bendito. La barra. ¿Qué pasa? ¿Habó quedado la barra? Ah. Se ha roto el caos, cabra. Ah. Mmm. A lo mejor esto es con... Ah. Un segundo. Ah. Ahora. Es que no le había dado el Femmer. Vale, ya está, ya está. No le había dado el Femmer al bot. En teoría podéis manejarlo ahora. Muy bien. Habéis matado... Vais... Vais a matar al Dios. Bien hecho, chat. Gracias. Así se tienen que hacer las cosas. A ver. En grupo. Ya ni juego. Esto no vale. A ver, lo habéis dado vosotros. A mí que me contáis. Haberle dado a Raid y haber cambiado de Pokémon. Pokémon. Ah. Ya acabado. Ah. El CD ha bajado, como habéis podido comprobar. Ahora lo que haré es adaptar el bot. Ah, por cierto. Tiene que haber tanqueador. Así que habrá una votación. Debería haber acabado el episodio aquí ayer. A ver, ¿verdad? Habrá una votación para matar a un Pokémon del equipo que llevo. ¿De acuerdo? Desde el periodo ya estaba al 99%. Ah. Pues no me he dado cuenta. Bueno. Pequeño fallo. No voy a echar atrás el combate, la verdad. Cosas que ocurren. Como no he hecho yo el bot, no me había dado cuenta que no estaba cogiendo los comandos. Es una ventana de escena de esto. Así que bueno. No preocuparse, amigos. No me iba a matar, bro. Que estoy mamadísimo. Recordad de votar para que Pokémon queréis matar a Jesus, a Mukagod, a Eguson, a Carpincho, o a Poziona. Y en la descripción del vídeo de YouTube lo tendréis. Dios, yo soy Mukagod, pero tío. Qué buenas personas que sois. Ahí cede. Hasta que no vuelva al eso no podréis darle al caos de nuevo. Un capibara. ¡Que no! ¡Es un carpincho! Me gusta más la palabra carpincho. Es un buen palabra. ¿Podré comprarme Rapalantas? Ya. Ahora antes de... ¡Oh! ¿Sabéis una cosa, chat? ¿Puedo comprar azul antes de entrar al Montemoon? Voy a dejarme un poquito de dinerico. Podemos tener un poderoso azul. Es el mejor Pokémon de todos. Oye, aquí no había un referente tirado por ahí. ¿Te matarán en tanqueador antes de evolucionar en Misty? Nada, yo confío que hay más pro-azulistas que anti-azulistas. Se compro esto lo matamos ya. Malas personas. En fin. ¡Oh! Mis botas. Tiramos pa'lante. ¡Yay! ¡Velocidad! ¿Esto es que hay objetos en el suelo? Sí. Vale. No voy a coger objetos del suelo. No sé a quién se le ha ocurrido poner esto. Hasta luego. No voy a ir por ahí con 18 superpociones. ¿Dónde vas, tío? Haberte quedado en una. Una aún. Pero, tío, 18. ¿Dónde coño vas? ¡Ay! ¡Un cazatumores! Vamos a ver. ¡Oh! ¡Ha sacado un Egusson! ¡Ah! Jesus tiene ahora a Asqua, por cierto. Ascuas. Vamos con boca voz. Yo estaba jugando y tenía 71 giga drenados. ¿Pero qué cojones? ¿Eso es que alguien ha hecho una versión en la que ha puesto un montón de objetos chetos por ahí? No lo sé. Igual, yo no los voy a coger. Parece que está broken todo lo que hay en el suelo. En el lavalló que he cogido en 5 restos o una mierda así por el estilo. ¡No me muerdas, puto! Burbujeadísimo. ¡Ah, qué arena! ¡Eh! Oye, me ha dado... ¡Tío, ha fallado 4 ataques seguidos! Estoy hasta la polla de fallar ataques con un ataque arena o dos ataques arenas. Ha fallado como 4 burbujas seguidas y luego se ha comido un crítico. Mira, ya no podéis botar a Mukago de la tanqueada. ¡Ah! Lega, no se puede estar tranquilo en este puto... ¡Oh, my God! Podemos quemar a esa cosa. Pero además de verdad. ¡Quémalo! Quemadísimo. Mukago no dura nunca, ¿eh? ¡Guau, que saco un meupay de la hora! Vete por ahí. ¡Vamos, Ebusson! ¡Placajeale! Tío, necesito ataque... ¿Qué coño pasa? ¡He fallado otro! ¡He fallado un placaje sin nada, tío! ¡Tiene 95 de nar! ¡Qué horror! ¡Joder, macho! A ver, puto niño. Te reviento. ¡Es un minicarpincho! ¡La chocoletaza! ¡Vaya piño que me ha dado, tú! ¡Ah! ¡Se enamoró! ¡Ah! ¡Un estufol! ¡Vamos con pociana! ¡Manitu 10! ¡Casi! No he cogido el level, ¿eh? ¿El Jesus? No. Bueno, chicos. Voy a abrazar una de las más antiguas tradiciones del canal. Que es hacer la del Pussy. Que consiste en correr hacia... Hacia el centro Pokémon. Curarte. Y bueno, en este caso vamos a dejar a Mukago en el PC. Porque sea... ¡Ugh! Creo que se ha muerto. No, la primera vida. ¡Ah! Por cierto. Había gente que decía que 20 vidas era mucho. Por tener en cuenta una cosa. Podéis matar vosotros a los Pokémon en el estado de caos. Así que bueno. He dado por hecho que me vais a joder más de una vez. Más de una vida. Así que... Digamos que por eso es extra de vidas. Por el factor... Caos. Bueno, a ver la niña esta. ¡Pirorí! Vamos a cambiar porque vaya tela. Espérate. Este es luchador ya. ¿Ya era luchador? Creo que sí. A ver... Eh... Vaya apertura, tío. O sea, tú eres bicho o eras normal. O sea, tú eres normal. Puedo crear un turno. Pantalla 1 o no aceptaba los dos. Vamos. ¡Hostia! ¿Os habéis dado cuenta que el modelo del... Del dito este de hacendado... Vamos a tomar la cara. Es... Es... Es como enorme. Vamos. Duchadísimo. Vamos. Hay que usar el 13 ya. Hay que cambiar a Jesus. Oye, ¿y Jesus no sube nunca o qué pasa? Tiene que subir a nivel. ¡No, tío! ¡Tocó un mate doble! ¡No! ¡No! ¡No me envenena! ¡Ah! ¡Un Pikachu Saini! ¡Tío, bro! No debería pasar nada. ¿Cuántos putos combates dobles hay aquí? ¡Ah! Ha hecho encima gruñido. Estás fuket. ¡Joder! La parálisis, macho. ¡Buena! Buen Diglett. No, no he capturado aún. Tengo que ir a capturar ahora. Tío, ¿qué pasa con los Widdles, tío? Está todo lleno de puntos Widdles. ¡Ah! Jesus al 11. Debería evolucionar. Ahí está. Lo cancelé antes porque quería que veáis esto. Bueno, ni siquiera he visto la silueta. ¿Qué es? ¡Oh! ¡Spark! ¡Ataque eléctrico! ¡Ahora es eléctrico fuego! ¡Ah! 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 ¿El parque no era físico? Me estoy dando cuenta que aquí no está lo de físico y especial. Así que tiene que ser como el tercero, eh. Le tengo que echar una repasadita a esto. Bueno, voy a abrazar mi tradición favorita. Me pregunto qué estará tramando el chat. Bueno, creo que es buen momento ya para capturar. ¡Vamos a ver qué sale! ¡Primero de ruta, chicos! Y tenemos a un... Ricardo Milos. De nivel 3. Dios, qué volada de levels, ¿no? Odioso el sprite. Ah, no sé con qué dar. ¡Oh! Gracias chat Por joderme la captura De ruta Como siempre os veo ahí on point Que hijos de la gran puta Y creo es que Que hijos de aún más tiempo cabrones Si os sobra ahí todo Para hacer el mamón Que cabra Ahora ya está Joder tío Pues nada Quiero recordar que no miro la barra de caos Por lo tanto esto me piña a mi de sopetón Para intentar ser Lo más legal posible Literalmente se han sincronizado para activar caos cuando llegas Pero que hijos de puta loco Correr a comprar azul No vais a poder evitarlo Aunque no tenga el caos Es que raras Es que raras este Pokémon Tío Eso parece que se hagan bueno Más bien normalito Tengo cuatro Pokémon Tío Ya la toca tanqueadora Tengo que capturar algo A ver en el monte Moon Si puedo capturar Oh dios Eso sí que es un carpincho adulto ¿Ha hecho el colmillo? ¿Ya ha fallado? No ha fallado No ha fallado Total whip Ya ha fallado Muro punto Hola cazamichos No más cacunas Por favor Ya está bien ¿Yo qué le he hecho a este mamón? Para comerme todos tumores ¿Cómo vibraba? Mójate un poco Cinta Me falta un ataque de hielo Tío Oh Esto evoluciona ¿El 16 o el 18? ¿El 16? ¿El 16? No sé si era Charmino ¿El 12? ¿El 18? ¿El 18? ¿El 16 ya no me ha llegado? ¡Oh! ¡Ja ja! ¡No podéis evitarlo! Mala suerte No podéis hacerlo todo Si bajara demasiado el caos Podríais hacerlo todo Pero no No es el plan No habéis evitado La evolución del starter Que se confíe ¡Ay! Bueno La evolución al starter pincho Es más poderoso No, no se necesitan mil caos Porque sale por defecto Al 70% Cada vez que acabáis ¡Ah! Un pichu Volalo No, por favor Ya está bien De lanzar besitos En este bloque Lanza puntazos ¡Ah! Salía con cuerno Aquí Misty era 25 ¿Verdad? Creo que sí No, no, no Morado Te has equivocado De lo que creo Solo creo No tengas trampa Arena ¡Hijo de puta! Mátalo Vale, menos mal Paz era de congelarme O alguna mierda Que no tengo consumibles Ando huyendo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno Para evitar El linchamiento De azul En manos De los ultras Lo voy a guardar En el ordenador Para que se sienta seguro ¿Te voy a hacer un poco Una es nueva? Hostia, pues sí Espera, a ver A ver, a ver ¿Te voy a cortar? Sí Aquí puedo capturar Corre, corre Que creo que aún no ha vuelto el caos Primero de ruta, chicos Y tenemos un poderosísimo Magmar Otro Otro Eguson Tengo dos Egusons En el equipo Si cojo a este ¡No, puño, fuego! ¡Dios! ¡Media vida! No ha bajado Su Precisión Creo que no puedo Bajarle más Voy a lanzar Pokébolas Ya ¡Basta! ¡Noooo! ¡Ah! No Pensaba que había lanzado Poison Gas En vez de Polución Da igual Capaz era De envenenarme El cabrón Yo Magmar Tendrá un ratio Bajísimo De captura No sé si jugármela Con Jesus resiste El fuego Voy a sacar Voy a sacar A Jesus Si le pego Con un Ember Le puedo dar Otra vez ¡Ah! Lo crítico, tío Ya está bien Estoy muy enfadado Ahora mismo El festival Del retraso Se va a llamar Este episodio Bueno Dos dedos En falladas De captura Vamos a ver Qué más puede salir Aquí puede salir Un onis de cristal Por cierto Que salió en el lava Loca No sé muy bien Qué mierda Será Por tomar azul Pasa eso En fin What Pero qué es eso Qué mierda de lógica Es esa Uh, let's it Primero de ruta Chicos Y tenemos Un poderosísimo Alola En Jiu Esto le me llevo A los cuatro ¡Ah! Me puedo escapar Y no se pierde El popo Ha fallado Menos mal Ya está bien No hagas Eso ¡Ah! Cut echar male Lo tenemos Va a empezar A hacerse pagas Con Egusson Oh, Dios Y va a fallar Ataques O eso creo Más time In love ¿En serio? Vale, da al primero ¡Es mi momento! ¡Pokeball! ¡Atrápalo! Ya verás A la primera Dos Tres Ah Por el retroceso Uno Dos Está inmovilizado Por amor Uno Dos Tres Yes Yes No sé si el chat Me está troleando Lo del caos Pero tomalo por el culo ¿Por qué sabe De la alca, tío? Bien, supongo Bien, supongo Que es un remote No, no, no El traigo Hijos de puta ¿Qué? ¿Qué? No tiré los Pokeballs Ah, tenía una poción No, 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 no no No, no Nou, oh, os de puta No, no, no Chantarle a la vez No Todos Que no, no, que no ataquen Oh, Dios Vale, menos mal Es un puto Gwidl de mierda Ya, ya, ya está Vale, a mí esto compociona Estoy bien, estoy bien, solo me habéis forzado en un combate La madre que os Puto parío Estoy bien, estoy bien Estoy bien, hemos sobrevivido Hemos sobrevivido Hijos de puta, no me puedo fiar Tío, le habéis puesto un nombre de mierda El Joodood Yo voy a ponerle Tyler Lola Ahora se llama Menos mal que estoy cerca de la puerta Coño, era un Alolan Joodood, se iba a llamar Tyler Lola Un Joodood normal Hombre de mierda, tío ¿Alguien tiene algún lore a través de esa mierda de nombre? Tu pum, what? ¿Pero qué es esto, tío? No te vamos a decir lo que significa Eh, tiene robustez al menos ¿Pasa es que? Ah, aquí no... No, espera, no, es lo mismo Negate es one hit que igual No, aquí era en tercera Era Que no lo mataba fisura y cosas así No funciona igual Es que este hack está sobre tercera Así que El ataque este Nos tengo un poco más La tanqueadora es entre estos cuatro Igualmente Bueno, sigamos Es como tus nombres no tienen sentido No, 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 no Perdona Mis motes Tienen un significado oculto Muy, muy Profundo Vuestro puto mote Ha sido que le habéis dado con la cabeza al teclado Yo esas cosas no las hago Por cuatro de puta madre La dice G Con la cabeza Hombre, iba a decir con la po Pero no No creo que quede a ser Más podría faltar Al respeto a los que no tienen Ah, 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 ah Al holand bullpicks Ah, ah, ah Jim, gracias por el result, compañero No me congedes Puto Ah, Dios Si que era defensor especial, sí Uf, si que aguanta en general Dios El pajasloque, tío Pero, ¿qué es esto? Si, rayo Una polla me ha quedado aquí Qué madre puto No me fío de este Pokémon No, no, no No es especialmente fuerte Pajasloque Sí, tío Todos los Pokémon se enamoran Toma La cuerda a huida Para envolverme en el cuello Cuando se active el caos Cuál Cuál ocelote Con las Con las bufandas esas raras Que se ponen No sé si es así Por ejemplo Los fulares Chinchar Muere Río Si conseguís tirar la cuerda a huida En modo caos Tío Yo que sé Os hago un monumento Uy, un reto de cambio No os ponéis de acuerdo Ni de coña Tengo más claro ¿O es el Mukagoth Que nunca tendré evolucionado? Uf, espera Ah, solo tendrá a huida Uh, Cyber Está leyendo Como el chat Te postea Para no hacer nada Bien hecho Ah Aplástalo Muere Muere, abeja del demonio A la puta Todos somos más felices ahora Le podría enseñar Tumbar rocas Al Gio En que se gasta Acá prendrá Lanzar rocas En algún momento Uh, abre mi manito Qué buena Sin ser tierra En este En este punto Te voy a enseñar Porque no tiene ahora Con nadie más Poder Adiós al V Le pegué con el matamoscas Y se fue a la puta Porque es un Pokémon De mierda Aquí tendrá Mega Por cierto Seguramente Porque este juego Si está hasta los ultraentes Tienen que haber Megas Magnitud 5 A la puta Mira Mira tú Ah Estos tiles Oh Un puto rocket Son gangsters Como Yor ¿No? Quieren ser gangsters Uh, Alolan Sandrio 2x4 Lo de fuego Toma Encima yo toco en Jesus Toma las cosas ¿Será que me fijo? Así que sí que parece Un poco a Riolu De espaldas Parece una quimera De Riolu Creo De hecho No lo había pillado Ahora sí que lo he pillado Oh, girofuego Menuda mierda De movimiento Pero bueno Supongo que es mejor Que Ember No, de hecho no Hace menos daño Me quita pantalla Por si tengo que quitar Porcentaje En alguna vez Ratatá Lola Vamos eh Guson ¿Aprenderás algo De luchador Algún año? Lo ponemos En el próximo episodio Uh, uh, uh Chuparri Le falta La silla de ruedas Supongo que evolucionará Otra vez Porque es muy chiquito Uh, rock top Oh, chupabinas Parece el chupabinas Normal ¿Cómo? Te drolos en la cabeza ¿Qué puta mierda De nombre Que le habéis puesto A esto? Qué asco Joder Dar pieze Revivir Que no se va a poder Utilizar Uh, magnitud 9 Hola, niña ¿Qué tal? Eh, eh, eh En aquí Oh, fuck Estoy mal Muy mal Muy, muy mal Colocado Ahora mismo Es un puto Jauloche Tengo que sacar Canal starter Creo Pero no, no voy a aguantarle Pero eso es algún ataque volador Vale, ha hecho detección Ah, vale Ya no, no Normal Era eléctrico Fuego Bueno, por el pulpo Hijo de la puta Ya vuelven Ah, la bolsa Sufrir en la bolsa Quedaos atascados en la bolsa Sufran Sufran Ahora mismo Se están peleando Los que me quieren ayudar Con los que me quieren putear Me la han lanzado de Spark Qué cabrón es Ah, ah, ah Wendel, gracias por el resultado Si tus antiguas normas O esto A mí me parece divertido Buen sal y cosas graciosas Menos mal Menos mal Que ha habido suerte Y ha matado al jaulucha Llegáis a hacer el jaulucha Y salía parda Pero salía pardísimo Un jaulucha No es ninguna tontería Parece malo Y enano Pero Es un Pokémon muy bueno Muy rápido Y muy fuerte Esquivado otra bala Oye, ¿qué me habéis puteado? Me habéis jodido un mote Y me habéis Jodido una captura No, malas cosas 32 superpociones, tío ¿Quién coño ha hecho? Ha puesto esta Eso no tiene que haber puesto Alguien por encima Que no sabía En este hack Quédate una Nada, nada Porque además están marcados Los suelos No me gustan No, supersónico no Ah Vale, Egusson Pero dale Esa es Egusson Aprender algo de lucha Ya, ya está bien Cabezazo Tremenda mierda ¿Qué meta ha cogido? ¿Qué meta ha cogido? Oh 10 Ah, ah Uno no es de cristal Oye Será débil al fuego Es de cristal Senta como Shining Nah, igualmente No me tocaría Como el árbitro Ignoren lo que acaban de presenciar Creo que debería salir a curarme Acabo de linar bastante fuerte Más que nada porque no me fío del chat Me la lío Gracias por el crítico Hijo de Pero tío Vas a hacer alguna rocktop En tu puta vida Igual es tu puto problema He quedado fijado Si se lo podría haber enseñado A porción A realmente No me fío del chat No me ha quedado un Onix Un Onix Un Yudut Joder, Onix Una fuga a tiempo Es una victoria Guarda unida Ah Bueno, para la próxima Supongo Ya que velocidad Punta Alcanzo Voy pegándole putazos A los Nirodutters Bueno, ya hemos llegado Al mismo punto Habéis visto Ni lo habéis notado Piedra lunar Oh, montañero Hola No, no funciona el caos Cuando está en cerreo O sea, por mucho que le veis Doble patada Nivel 10 El Graveler Pero ¿Dónde vas? Te fumo el que ha hecho esto Ah Un Onix Luchadísimo Tengo unas ganas De coger el fósil Domo Es que Kabutops Es un En el TFT de Pokémon Este del Warcraft Es una unidad asesina Bastante buena Mucho mejor que Omastar Así que claramente Es mucho mejor Wow, hiper colmillo Tío, ¿Dónde vas? Qué malísimo Estoy rotísimo, tío Me voy a caer con poquísimos Pokémon Para el siguiente episodio Ah Técnicamente no puedo cogerlo El último sale en el episodio Pasado Así que este me lo tengo que saltar Ese siguiente Sí, es Shiny Pero ese siguiente Quedamos que iba a ser Entre medias ¿Habéis visto que salen muchísimos? Salimos a Shiny por episodio Tío No, quedamos en que iba a ser Cada dos Shinies Y aún así me parece demasiado Que salió un Eguson Ya, pero fue fuera de cámara Y todo lo que ocurre fuera de cámara Se quedan fuera de cámara Supongo El Onix no es Shiny, tío Si lo has visto en Shiny Que lo ha sacado un trainer El Onix ha sido de un trainer Por Dios Que raro uno es el Mira que me gusta el Azule Pero le queda raro al Rockroof Que en un chat es el siguiente No me maten los Shinies Y los cogeré Un Egeodule Es que si no abusaré mucho De esto de los Shinies No voy a venir Oh, eso es que no captura una mierda Bueno Ah, he tenido mala suerte hoy Críticos Rarunos Gente Tomando las riendas Matando bichos Que también ocurra Debo colocar un modo caos En el siguiente Shiny Bueno, esperemos que no Y ya está A lo mejor lo capturan En modo caos ¿Quién sabe? Pero todo el caos Tiene que ser malo Pero ya está bien de Ir a para allá A un carajo Mirad, mirad Como voy a coger el fósil No, no Espera 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 El científico este Los fósilos Oh Dios Un gaslight Ah, mierda Tú levitas Por Dios ¿Puedes aprender Al que sea mordisco? Ha hecho Escupir Toma que te digo Por puto Sandygast Mojalo El asesino azul Hijo de puta Te voy a reventar Eh, Gusón Dale cabezazos Boom Hostia Esto es golpe cabeza ¿Verdad? Bueno, hay que llegar a... A la siguiente ciudad El fósil domo Gran fósil Start 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 Ese Esa Eschat No Combate No Vale, no está primero Creo que no sale el primero Si, dale con el fósil domo Darle con el fósil domo En la cabeza Acabo de tener una idea No, 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 no No, no, no Putos Tengo una idea Chat Esto Ah, me da igual, he cogido un antídoto. Hostia, esto salía a favor, ¿eh? ¿Saltas combate? No, pides. Salvadísimo. ¡Huyamos! Dura casi un minuto, ¿eh? Ah, a todo esto, mañana durará 5 segundos más porque hemos hecho el gimnasio de Brock. Cuando hagamos el gimnasio de Misty durará 5 segundos más. Y cuando tengamos las 8 medallas, si llegamos a las 8 medallas, pues será una absurdez lo que dure nada. Así que, bueno, poco a poco. Hola. ¿Me dais cosas? Quiero un mega pollo, sí. ¿Me puedo pegar poñetazos con un burro? Vamos a enseñarle, venga, pollo. Por fin tiene algo, que no es de tierra. También puede mega patada. Eso se lo pongo a carpincho, creo yo. ¿Por qué no? Roar. Rugido. Se puede volver, ¿eh? Por aquí. Así que... Ahora hacemos la más... vieja de nuestras costumbres primero. No, no es pegarme con niños. Aunque me hubiera gustado pegar una patada, pero el juego no me deja. ¿Tú la cabra? Sí, iba a curarme primero y a ver si tengo super bolas aquí. A ver, voy a hacer un quicksight. No, no hay super bolas. Pero bueno. Voy a comprar juegos normales. Ah, no, una bici no. Tironironi. ¿Qué capturaremos aquí, chat? ¡Ay, qué penita que estaréis en CD del caos! ¡Qué pena! No podréis joderme esta captura. Yo casi jodéis a Eguson y casi se muere de veneno. ¡Oh, un Kangaskhan! Aquí podrá tener megas, supongo. Aunque es tipo normal, no sé. No sé si me termina de gustar. Un puño con Eta, tú. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, no te vengas arriba, tú! Sabía que no lo iba a matar. Ah, aguanta, aguanta. Sus puños con meta ahí. ¡Fua, qué ratio de captura tiene Kangaskhan! Será bajísimo, tío. Es ruta 4. ¡Ah! ¿Era ruta 4? ¿Es ruta 4 seguro? Oye, Kangaskhan, mierdas. Me estás tocando los huevos ya, eh. Ya, vergazos, que suelta. La ruta 4 sí que es verdad que hemos capturado en el... Al lado del centro. Sí, tío. Me cago en la puta madre. Estoy condenado a no capturar. Hostia, de arriba está Green, eh. No... Creo que es un buen momento para dejarlo aquí, la verdad. Más que nada porque no recuerdo qué niveles tenía Green. No me quiero ir de cara contra Green. Y hay que hacer la votación de... De la tanqueadora. A ver, en fin. La votación de la tanqueadora es entre Jesus, Carpinchos, Eguson y Poción. Así que tenéis que ir al vídeo de YouTube que estará publicado esta noche. Y... Y votar para ver quién muere. Yo me voy, chicos. Muchas gracias por haber estado en este episodio. Acordaos de dejar un like si os ha gustado. De compartir el vídeo. De darle a la campanita para saber cuándo se publica un vídeo. De darle a seguir en Twitch. A la campanita también para saber cuándo estoy conectado. Y seguirme en Twitter y en Facebook y en Instagram. Y cosas de esas. Nos vemos en el siguiente episodio. Hay 35 o 6 de mañana. Y esta noche volveré con un juego rancio que me quiere hacer jugar a Duel. Así que nada. Nos vemos en un rato. Que tengo que ir al super que me chapan en media hora. Y tengo que comprar leche. ¡Hasta luego!